La Vamoooos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Lo tienes ya, máquina! ¡Venga! ¡Esto es pegado el trampolete! ¡Que sigo ya! ¡Nos queda nada en su vida! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, venga ahí! ¡Vamos, vamos! ¡No queda nada en su vida! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, chivas fresa, tira! ¡Chivas fresa! ¡Venga, me tiene el humildad! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos arriba, campeones! ¡Venga, vamos ahí! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!